Bienvenidos amigos del canal, bueno, estaréis deseando de saber cómo han ido las audiencias tanto de la isla de las tentaciones en Telecinco como, bueno, me refiero por la noche Sálvame cómo ha ido y ahora son soles, Café con Aroma de Mujer, por lo visto, por cierto tengo que informaros que han cambiado el horario de Café con Aroma de Mujer y es que por lo visto lo van a emitir en vez de a las 7, a las 7 y cuarto no sé si es porque Tierra Marca empieza un poco más tarde y es para hacer la estrategia que os dije de enlazar, de enlazar una serie con la otra pero lo único que sé es que han pasado de las 7, a las 7 y cuarto y todo quizás se deba un poquito a eso, tema de poner más o menos anuncios por ahí deben de andar los tiros, ¿no? Pero bueno, vamos con las audiencias de la tarde-noche de ayer Bueno, pues vamos allá, la isla de las tentaciones 5, 13,7 recupera terreno en Telecinco y dúos increíbles 7,5 anota mínimo en la 1 El reality de Sandra Barneda coge impulso tras el mínimo de la semana pasada y firma su segunda entrega con más espectadores de la edición A ver, la isla de las tentaciones siempre es uno de los reality desde que comenzase que ha tenido buena acogida, ¿no? Es verdad que la última tentación, que fue una especie de reencuentro tampoco fue de los más vistos pero bueno, mantenía un número de espectadores en una cuota de pantalla que muchos quisieran, ¿no? Bueno, y firma su segunda entrega, como decía, con más espectadores de la edición Por contra del talent de Televisión Española cosecha su emisión más débil tras sufrir una importante bajada de audiencia Recordaros que dúos increíbles antes de que empezara la isla de las tentaciones o no sé si era que no coincidía el día Creo, creo que llegó a tener muy buenos datos de audiencia No sé si incluso llegó a liderar pero bueno, parece ser que la cosa ha cambiado, ¿no? Bueno, la isla de las tentaciones 5 recuperó este jueves parte del terreno perdido la semana pasada cuando adelantó su inicio a las 10 y 10 Entonces el reality de Telecinco anotó un mínimo histórico de cuota como consecuencia de ese adelanto horario Yo creo que es porque, claro, al coincidir con el hormiguero el hormiguero tiene mucho empuje hay mucha gente joven que le gusta el hormiguero y que coincide en el target comercial con esa edad, ¿no? De gente joven que ve el hormiguero y que la isla de las tentaciones bueno, pues luego veo lo que me he perdido lo veré por internet o algo pero yo ahora estoy viendo el hormiguero que ha empezado antes, ¿no? y no me lo quiero perder, ¿no? Quizás por eso no le fue bien pero bueno, por lo visto esta semana, este jueves el programa de Sandra Vanera logró dar un paso adelante y anotar un 13,7 y más de un millón y medio de espectadores ojito que para Telecinco tener un programa que sea líder y que anote más de un millón y medio de espectadores está bastante bien, ¿no? en su séptima entrega de la edición lo que se traduce en un incremento de 1,4.238.000 espectadores más bueno con la subida, las tentaciones amplió su dominio en la noche de jueves a partir de las 11 justo tras la finalización del hormiguero bueno, barruntaba yo más o menos que este era el motivo 17,1% y 2.498.000 espectadores un día más líder de las FES pero estamos viendo un pequeño bajón del hormiguero en cuanto a cuota de pantalla e incluso como en espectadores porque al final las tentaciones pues es un programa también de gente que lo ve gente joven también, que coinciden que insisto, que el hormiguero lo ve gente de todas las edades pero es cierto que una gran mayoría son jóvenes entonces aquí sí que le hace un poco la disputa a la isla de las tentaciones bueno, a continuación el peliculón no pudo aguantar el ritmo con Señor, dame paciencia, 11,2 ni tampoco dúos increíbles que se queda en tercera posición 7,5 que anotó el mínimo de la 1 bueno, vamos con el resto de audiencias programa con mejor cuota del jueves Antena 3 pasa a palabra 27,3 Tele 5, lo hemos visto siempre el programa de Ana Rosa ojito rozando el 20% que bueno, como sabéis llevo analizando las audiencias ya bastante tiempo y os digo que el programa de Ana Rosa nunca ha decaído pese a que no ha estado ella siempre ha sido líder de la mañana pero estábamos hablando de un 17, un 18% y sí que es verdad que ha pegado un repunte desde su regreso la verdad que sí y creo, y creo si no me equivoco que el 19,8 creo que desde que ha vuelto Ana Rosa es lo más alto que estoy viendo a no ser que se me haya escapado algún día que no lo haya analizado así que bueno me alegro porque al final sí que es un programa que respeta con lo cual me alegro por ello bueno, el minuto de oro para pasar palabra a las 9 de la noche con más de 4 millones de espectadores y 31,4% de cuota de pantalla brutal y el día de ayer una vez más Antena 3 se pone por delante la verdad que lleva 3 días increíbles Antena 3 con 15,7% en el día 3 de noviembre Tele 5, 12,4 y esto hace que lo que llevamos de mes estos 3 días le lleve bueno, le lleve 3 puntos porcentuales Antena 3,15 con 1 y Tele 5 que no llega al 12 11,9 brutal, brutal yo creo que este mes va a estar más o menos así yo creo que este mes esos 2% que le ha llevado este mes pasado no creo que va a ser bastante más bueno, el prime time se queda como os dije y la de las tentaciones primera posición 13,7 y millón y medio algo más de millón y medio por detrás Antena 3 que en el conjunto del hormiguero y la película del peliculón el señor dame paciencia señor dame paciencia pues bueno como estáis viendo 11,2 967.000 espectadores hacen que Tele 5 sea la primera y en tercera posición dúos increíbles con 734.000 espectadores el resumen y 743.000 un poquito más dúos increíbles con lo cual tienen que hacer muchísimo más para intentar hacer la competencia bueno, vamos con la tarde una vez más Antena 3 se pone por delante y es que estamos hablando de Amar es para siempre 12,6% es decir más alto de lo que venía siendo normalmente últimamente por culpa de que el limón y el naranja estaban un poquito más subiditos con los cebos y bueno 12,6 1.107.000 coincidiría con Sálvame Limón 12,1 1.159.000 no es exactamente el mismo horario pero bueno es lo que más coincide ya luego Tierra Amarga 15,8 1.298.000 buena cuota de pantalla no tanto de espectadores creo que Tierra Amarga ha habido veces que ha tenido bastante más y Sálvame Naranja pues sí que se queda con un 14,4 1.227.000 que bueno en teoría sigue preocupando que estén mejorando porque la cuestión o sea están mejorando pero no dejan de ser cuotas de pantalla muy, muy, muy muy alejadas de lo que venía haciendo hace dos años entonces aunque ayer lo estábamos hablando en Tele Salceo con Julián Contrera que también entiendo mucho de la televisión con Pepe Beltrán y tal sabemos que siguen ganando dinero pero no es lo que ellos estaban acostumbrados por lo cual entiendo que cualquier cosa que vayan a poner y el riesgo de intentar quitar Sálvame y poner otra cosa si se puede subir un punto porcentual pues se puede subir un punto porcentual si se pueden subir tres mejor lo que sí está claro que ir por detrás es algo que Tele 5 nunca ha querido es decir siempre ha habido una guerra ahí de programaciones que ha sido increíble y bueno vamos con y ahora son soles 14,5 millón 340 mil o sea ya esto es que empieza a funcionar y ahora son soles empieza a funcionar porque estamos viendo que coincide con un café con aroma de mujer 7,4 797 mil espectadores os dije que normalmente los estrenos de toda la serie de todo lo que se vaya a emitir de todos los programas suele ser lo más alto es raro que luego suba y algo a lo que no se ha enganchado la gente el primer día no se va a enganchar el segundo ni el tercero es lo que el ejemplo que ponía ayer tarde yo puedo ver pasa palabra hoy y hace dos años que no lo veo y no me hace falta saber que sucedió ayer voy a pasar un rato entretenido porque no necesito saber aparte te actualizan que bote tiene cada uno y tal y cual no es necesario conocerme los nombres de las personas porque te lo ponen constantemente entonces es algo que no necesitas ver lo del día anterior para pasar un rato divertido en este caso una telenovela si tú no la sigues del primer episodio mal vamos si ayer anotaron un 9,5 y hoy un 7,4 y bajan las audiencias de no sé si eran 900.000 espectadores creo que eran a 797.000 como vosotros entenderéis esto va en decadencia y la gente se irá bajando del carro con lo cual entiendo que de aquí a dos o tres semanas o lo están cancelando o no creo que vayan a aguantar con 600.000 espectadores mucho me extraña yo lo daría por cancelado y cuando digo por cancelado no es cancelado 100% no creo que lo vayan a cancelar 100% cuando digo cancelado entre comillas es porque lo van a pasar late night o como hicieron con el paseo de Gavilanes o con quienes mi padre bueno amigos pues estas son las audiencias la verdad que que bueno más o menos me esperaba lo de café con aroma de mujer lo comenté en el día de ayer era lo esperado con la isla de las tentaciones más de lo mismo era lo esperado es un programa que gusta me vais a poner un comentario que a ti en cada momento y que para mí no me gusta ya lo sé ya lo sé pero bueno a la gente joven normalmente pues en ese target comercial pues gusta mucho y pues ahí también hay jóvenes que ven la tele y como solo lo emiten ahí pues no tienen más fuerza que verlo ahí ¿no? bueno amigo dicho esto me gustaría que dejaseis vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludos un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo